El buzo lleva los patucos con sus pompones, los pompones son fijos, lleva el gorrito con su pompón de zorro polar, pompones grandes y removibles, se ata en el delante lazos, el gorrito lleva dos cordones para atar al carito del babé, está tejido de punto de fantasía. Y el buzo que lleva los botones de madera, lleva la capucha, que se ata también, se puede atar mediante cordones, la capucha lleva lazos que terminan con estos dos pompones, son fijos, el pelo en la capucha es de zorro polar, es inmovible, porque se ata mediante botones. Está tejido todo de solo una pieza, no lleva ninguna costura, está tejido un poco más grande, como veis las mangas, para poderla, luego ajustarlos, y los pisecitos, también. Está tejido todo de solo una pieza, no lleva ninguna costura, no lleva ninguna costura, no lleva ninguna costura, no lleva ninguna costura. Entonces, si el pedo de solo una pieza, no lleva una costura, no lleva ninguna costura, entonces ¿no llevaụ la caja por alguna cosa? Que se 동시에, que se haya buenísimo, se notaó la parte del술, sino es una pieza, lo que espera otro en pieza,